Y nunca puede faltar unas tortillitas en comal recién hechas. Y miren, a este punto, este molazo de armadillo ya está listo, ¿no? Ya está listo, miren, qué delicia. Qué delicia, y más delicioso ahorita cuando lo estemos probando. Y así se cocen las tortillitas en comal. Así se vive, así se come. En el rancho, en la costa, en los pueblos. Aquí tenemos la masa, ¿cómo estás en las tortillas? Masa de maíz. Esta es masa de maíz, este no es de las que ven ustedes en los supermercados. Este es maíz, 100% maíz, se hirvió el maíz, ya después se molió y ya están las masas. Y aquí se está haciendo la tortilla. Sí se hace la tortillita. No, hombre, una delicia se come el rancho. Una delicia. Vieron cómo están saliendo las tortillitas. Miren, nada más, tortillitas recién hechas, recién, recién hechas. A ver si se hace la tortilla. Ahí está. No, hombre. Como uno va aprendiendo la habilidad, ¿no? De no quemarse los dedos ahí con el comal. Ya miren las tortillitas. Vamos a acompañar con este molazo. Unos minutos más, la degustación. De rato nos vemos.